Y la espectacularidad continúa en los viernes espectaculares de Arena Fifty. Y continúan las acciones por este match. Y la espectacularidad continúa en los viernes espectaculares de Arena Fifty. Y la espectacularidad continúa en los viernes espectaculares de Arena Fifty. Y la espectacularidad continúa en los viernes espectaculares de Arena Fifty. Para mí la parte de los exóticos dentro de la lucha libre es una parte esencial, una parte que muchas veces hemos hecho a un lado sin quererlo hacer. Porque no le damos realmente la credibilidad que ellos merecen. Es una parte que comenzó como un estilo, un estilo que era excéntrico, que era fino, para un deporte de ruedas, un deporte de hombres, como normalmente lo llamaban en aquellos tiempos, en los años 40. Y cuando la lucha libre llegó, pues era característico, era un hombre fuerte, recio. Y de repente que llegara una persona elegante, bien vestida, perfumada, al poder y latero, representaba una persona modosita, una persona delicada, que no quería aparentemente ser golpeada, pero él se podía golpear y se podía atacar de una manera irreverente. A veces está con las uñas, con un calor de cabello. En un rincón tendremos a la Tonina Jackson, el hombre de los 135 kilos de peso, de compañero con el feroz Lobo Negro. Y en otro rincón, a ese gran luchador, que es Lalo el Exótico. Un luchador muy especial, con características muy suyas. Oiga, don Ernesto, no se le dice que este cuatito es... No, 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 es que es de sangre astul. No eran tan, como quisiera decirle, tan impulsivos como son ahora, pero sí tenían sus desplantes. Lo envidio, amigo, qué suerte tiene. Hoy es su debut y ya lo ponen con Huracán Ramírez. Ya es tan bueno como dicen. Es muy duro de pelar, pero yo no le tengo miedo. Pues ni nosotros tampoco, ¿verdad tú? No, señor califa. Nosotros cuando venimos a luchar, venimos a la segura. Ponte listo. No va a ser que nos golpee ese salvajote. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué muchachos! ¡Ay, lo lastimé! ¿No, señor califa? Bárbaro. Perdón, señor, ¿a usted le dicen el bello califa? No me dicen, muñequita. Soy para servirte. Ha llegado por fin la hora de la presentación de este extraño luchador, el bello califa. Le ha provocado los más encontrados comentarios. Estúpido. Hace diez minutos que debió empezar la lucha. Por fin aparece por allí la máscara. de huracán Ramírez y el bello califa se le ve encima y lo tira por encima de las cuerdas. El huracán desconcertado seguramente por el estilo de este luchador tan peculiar, tan personal y tan raro. Aquí estoy. El programa de Japón. Yo fui diez años durante diez veces a Japón. Con mi compañero fuimos campeones de Asia. Se lo ganamos a Ateya Naoki. Es el campeonato en Japón. Esta foto, mi compañero y yo en Corea. Esta es en Japón. Mira, no sé si. ¿Quieres saber ahí? Sí, claro. Este es en el Toreo de Cuatro Caminos. Este es el Dr. Wagner, el papá. El papá. Aquí está, mira. Estoy brincando yo sobre él. Este es el Dr. Wagner. Nunca nos trataron como mujeres o como gays o como lo que tú quieras. Siempre yo creo que se veía mucho la diferencia en que nosotros éramos. O sea, la gente no es tonta. A la gente no la engañas. Y cuando subíamos a luchar nos gritaban cosas y eso de, perdón por malas palabras putos, pero por coraje, ¿no? Porque creyeran que éramos realmente cosas. Nos veían y la gente nos odiaba, nos aventaba. En el Toreo de Cuatro Caminos nos aventaban orines, nos aventaban cigarros. Bueno, no te imaginas cómo tuvimos problemas por eso. Pero ese era mi papel y de mi compañero. Claro, claro. Hacíamos enojado. Nada más de vernos, la gente nos estaba odiando, nos la estaba rayando. ¡Gracias! 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 Cuando él empezó a ponerme en sus reportajes, en los reportes que hacía de las luchas y de todo eso, y me hizo reportajes y todo, él ya me puso el bello grego, subir con pintado de la cara. O sea, ya no es exótico. Esto ya no es exótico. Ya no es lo respetuoso que había de los señores que antecedieron a mí, que fue el de Gardenia Davis, dando el exótico, fue antes que yo. Luchamos como exóticos y te lo juro que la gente no se vea tanto que nunca, yo pienso que el aficionado nunca pensó que éramos gays como para que fueran y nos pidieran otra cosa. quedé mamá. ¡Gracias! Pero si yo voy con un amigo y le digo Ven, ven, dale un beso aquí a mi Cuate, a mi amigo, a mi hermano ¿Sí? ¿Sí o no? Y el otro baja y se lo da Y ya, ay, eso ya que a la gente Y a todos los que están aquí alrededor Ay, qué risa Eso no es, eso no es el Para mí, no es el luchador Greco, Elmoso まず相手チームが表紙狂っちゃうんじゃないですかね そうですね,ちょっと しかし藤原は平気な顔している おっと,これにはたまらない ダブルのキス攻撃 こりゃ気持ち悪い さあ,何が出る エルボーパット 普通知ってますけどね そこにやるわざとか何とかですね いろんなものなんですね どこならなきゃいけないわけですね はい,でもそれにゃあ、先行してしまうと これ、シェイソー Baby Charon y Rudy Reina no luchaban así no se pintaban no se no se pintaban la boca cuando luchaban con nosotros bueno, contra nosotros, perdón y un tiempo en que hubo luchado con nosotros de tercia nunca se pintó la boca ya después se vino la ese por así como te diría esa destapada fue cuando cuando empezó Triple A cuando ellos entraron a Triple A mm-hmm